Bienvenida a esta práctica, donde se puede hacer en familia o una misma. La idea es explorar con el cuerpo, movilizándolo y sintiéndolo, y a su vez hacer un viaje hacia la imaginación, como elemento de poder para guiar a nuestra mente. Te imaginas durmiendo, sentada, con los ojos cerrados, respirando, y ha llegado un nuevo día. Uy, te despiertas abriendo los brazos, ¡qué pereza! Y te recoges porque no quieres salir de la cama, y vuelves a entrar, y hoy tengo que estirarme, tengo que salir. Estiras el brazo derecho, y vuelves sobre esa cama calentita, y estiras el otro brazo. ¡Ay, qué pereza! Y vuelves a recogerte sobre esas sábanas calentitas. No quiero salir, pero tengo que hacerlo. Y saco las sábanas por fin, cojo el poder del delfín, y me pongo de pie para estirarme bien amplio, bien amplio, bien amplio, y sacar toda esa pereza. ¡Ay! Tengo que sacarme este pijama, y lo saco, me saco la parte de arriba, y la tiro, y me pongo el jersey de exploradora, ya que hoy voy a ir al campo. Y me pongo el pantalón de explorador, ya que son elásticos, y me lo pongo, solo una pierna, y la otra. ¡Qué cómodos! Y bueno, voy a buscar una cosita, me estiro a cogerla, voy a encender la luz del baño, me estiro a cogerla, y... Claro, estoy dormido, tengo que lavarme la cara, y con las manos te pasas el agua por toda la cara, todo el contorno. ¡Ay! Te sacas lo que te molesta y lo que ya no quieres, y claro, para salir al campo hay que desayunar. Y te imaginas comiendo tu desayuno, y cómo baja por el esófago, y cómo las manos rotan sobre el estómago, y acompañan a la digestión. Y sigues comiendo, y comiendo, y masticando, y saboreando hasta que llega el intestino. Y te lavas los dientes, claro, y... Y te enjuagas la boca, y... ¡Qué fresco me siento! Ahora sí es el momento de subirme a... A mis hombros, y ponerme la mochila, y coger claro que sí los prismáticos, y las pongo atrás, y cojo también... Las pinzas, pues me encuentro un insecto, y también la guía. Y no puede faltar también el gorro, por si hace mucho calor. Y cierro la mochila, cierro bien la mochila, y claro que sí, me pongo un zapato y lo ato, me pongo el otro zapato y lo vuelvo a atar. ¡Qué bien! Ahora me subo a mi vehículo, y me imagino viajando a ese campo preferido, con los brazos abiertos y desplegados, como si estuviera en un viaje. En un viaje que me lleva, en un vehículo que me mueve, y llego al canto. Y empiezo a ver, y veo un árbol, y creo un árbol subiendo al pie derecho, y poniéndolo sobre el mundo izquierdo, y elevando los brazos arriba. ¡Qué árbol más sólido! Pero aún veo un árbol más grande. Y cambio de pierna, creo un árbol, verde y voluminoso, estable y ligero. Y deshago lentamente el árbol, eso es, y bajo por una bajada, una pendiente, que pronunciada. Y suelto mi cuerpo, suelto mi tronco, como si la inercia de mi cuerpo, me pudo mojar sola. Y de repente bajo las nalgas, y entro en la postura de cuerpo, ya que hay un cuerno ahí, protegiendo el bosque, mirando de lado a lado, del acecho del humano. Y me siento sobre las nalgas, porque he visto una tierna y maravillosa mariposa, que aletea, como una cosa, y mueve las alas. Y ya sabes, que ella siempre tiene la llave. Y claro, en un cancún no puede faltar, un perro ahí, preparado para estirarse y cuidar de las ovejas. Y se estira boca abajo. Y se estira boca arriba. Bien amplio, amplio, amplio. Y de repente, se sienta, te sientas, te sientas en ese campo y empiezas a respirar profundamente, para recoger los aromas del aire, para inspirar la fragancia de las flores. Y te llenas de aire, y te llenas de aire, y lo sueltas, devolviendo el aire, lleno de ti. Vuelves a hacerlo más profundamente, para llegar al aroma del río lejano, escuchando el sonido del agua, y exhalas. De repente, te imaginas que ves un pájaro cerca de ti, y reconoces su color, el color de sus plumas, el tamaño de sus alas. Y el pájaro empieza a volar, y tú lo sigues con la mirada, y lo sigues con la mirada, donde cada vez se aleja más, y más, y más, y cada vez vuela más alto, y vuela más alto, y vuela más alto. Y cada vez es más pequeño en el cielo azul, solo queda un punto de ese pájaro, pero aún puedes seguirlo, puedes seguirlo. Cae más lejos del horizonte, pero aún puedes ver ese puntito, cae más pequeño, y de repente, ya no lo ves. Pero comienzas a ver el cielo azul, y las nubes, como se mueven, y las nubes te dan sueño, y te estiras boca arriba, como si te estiraras sobre algo tierno, que te acoge plenamente. No hay ninguna piedra puntiaguda, puedes soltar el cuerpo plenamente, y abres los brazos, encontrando pleno gusto. El cuerpo muy relajado, como si estuvieras, como si fueras una sábana muy suave, estirada. Te sientes como una pluma, ligera, muy ligera. Y te imaginas en tu paisaje, campeste preferido, lleno de flores, lleno de magia, con sol o sin sol. Y de repente, te observas a ti, en ese paisaje maravilloso, y te sientes plenamente en paz. Feliz, alegre, en calma, y respiras. Te quedas ahí.